¡Ajudar! ¡Ajudar! La verdad que la escuela siempre tiene este carisma de nuestro querido Papa Juan XXIII, el ayudar y el colaborar siempre que haga falta en esta iniciativa que tiene Canal 11 de todos los años, nos sumamos con esta propuesta, con el nivel primario y el nivel secundario. Venían trabajando ya el tema de solidaridad en el aula. Sí, generalmente en nuestro proyecto educativo, al ser integral en el área catequesis y en la formación del alumno, trabajamos estos valores cristianos, el ayudar al otro y ayudar a las entidades que necesiten el momento que estén pasando. La familia, los chicos también van trayendo donaciones y luego se entrega. Así es, a partir del día lunes las familias van a estar recibiendo un comunicado donde se les va a solicitar este acompañamiento, esta gran campaña que hace este canal de la ciudad de Paraná, aportando un granito más de arena para gente que realmente lo esté necesitando. ¿Qué dice la familia, los chicos? La familia contenta porque es un lema dentro de la escuela, el ayudar, y a los chicos le apasiona. Le apasiona, es más, estamos haciendo una campaña por Renzo que también del dinero y ellos de su merienda guardan unos pesitos y pasan y dejan a la caja. A lo cual secundaria también está colaborando. Estamos tratando de unirnos como instituciones para que el fruto sea más grande. La secundaria que también dice presente, ¿no? ¿Cómo va? Exactamente, bien. Como dice acá Estela Maris, hemos decidido como comunidad participar de esta campaña, lo cual creemos resalta los valores de la solidaridad, el compromiso, el respeto al otro. Entonces hemos decidido participar junto con los alumnos de secundaria para hacer esta colecta. ¿Son solidarios los chicos de secundaria? Sí, ya hemos realizado en otras ocasiones otras campañas solidarias de colecta para otras entidades. Siempre han participado, son muy participativos los chicos en estas ocasiones, así que esperamos que haya una buena respuesta también en esta oportunidad. ¿Qué se le pide en cuanto a colaboración principalmente? Nosotros habíamos pensado en útiles escolares, porque cuando nos visitó la chica de Canal 11, le dije cuáles eran las necesidades, pero me estaba diciendo que también zapatillas y media. Y en las escuelas generalmente está faltando eso, yo trabajo en la escuela hogar, que también somos recepcionistas allá y sabemos de las necesidades que por ahí pasan nuestros chicos. Así que nuestra idea es juntarnos, juntar zapatillas, media en condiciones y por supuesto útiles escolares. ¡Gracias!